La migración La migración es un proceso compuesto por tres etapas, el desembarco, el desarrollo y el regreso. En el caso de la migración ecuatoriana, desde nuestro punto de vista, vivimos el tránsito entre la difícil primera etapa, propia de un desembarco, hacia la segunda de desarrollo, la cual será de aporte e integración a la sociedad española. En esta edición de Ecuador en España, trataremos de abordar algunos elementos que dicen relación con este proceso. Los hijos de los migrantes en España La reagrupación familiar Y el deporte barrial Tocar el tema de los hijos de los inmigrantes es hablar del sector más vulnerable de este proceso humano, económico, social, cultural. El mundo actual es un gran mercado donde libremente transitan los capitales, las tecnologías, los recursos, las empresas y los productos. No así libremente las personas. En cambio, para un emigrante ecuatoriano que ha conseguido regularizar su situación legal en España, el siguiente paso será enfrentar la larga y difícil tarea denominada reagrupación familiar. Dicho en otras palabras, cumplir una serie de engorrosos requisitos propios del país de acogida para atraer a España a su cónyuge, hijos y menores de edad, en el caso de que sea su representante legal. En Ecuador, también tendrá que cumplir unos, no menos tediosos requisitos. En algunos casos, la demora es tan larga que algunos padres deben resignarse a vivir desarraigados de su familia. En aquellos casos que han conseguido lograr la tan esperada reagrupación familiar y han traído a España a sus seres queridos, el Estado español trata en su primer momento de garantizar a los inmigrantes e hijos el disfrute de los derechos sociales básicos. Pero poco a poco empiezan a considerarse otras dimensiones sociales, culturales, que tienen relación con procesos de identificación, convivencia e integración, tanto entre inmigrantes, así como con la sociedad de acogida. En el avance de este proceso, una parte de los hijos de inmigrantes se ha integrado perfectamente. Y esto depende, entre otras, de la edad de llegada. Sí, se han dado... ¿No recuerdan nada del Ecuador? No, no se acuerdan, ellos eran pequeños, entonces no se acuerdan nada de Ecuador. Pero en otra parte, se evidencia que existe una problemática en algunos hijos de inmigrantes culturalmente distintos. Tienen un poco de... O sea, al comienzo los niños tienen un poco de problema en acoplarse con los demás niños, porque en Ecuador, la mayoría son unos un poquito tímidos y esas cosas. Sí, desde pequeñitos son todavía, o sea, como un poquito malcriados, así... Cuéntenos un poco sobre la cuestión esa de las malcriades. Que desde pequeños, no sé, o sea, cómo se llevan con sus compañeros aquí y pues tienen un poquito de problema que son más... Aquí son más despabilados, como dicen. La misma que se evidencia en severos cuadros de estrés causados por problemas de adaptación sociocultural al país de acogida. Están olvidando un poco de lo que es el tiempo, la calidad de tiempo que hay que dedicar a los hijos. Los niños aquí se encuentran solos, ya que en este mismo parque, muchos de los niños se pasan horas y horas solos, tirados aquí, jugando, solos, al aire libre, sin la vigilancia de ninguna persona adulta. La educación, pues, está flaqueando mucho y no porque sea aquí mala la educación. Lo que pasa es que los padres están abandonando mucho, creo yo, por cuestión de trabajo. Es un problema ya que nosotros venimos de allá con un número de valores bastante grandes, pero aquí se va perdiendo poco a poco, ya que los niños se van... se van desenvolviendo, pues, con los niños españoles. Y los niños españoles aquí en la mayoría han perdido mucho los valores, pero no ellos, sino desde hace años atrás, la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí los niños ecuatorianos asimilan lo de los autóctonos y por eso se da esta problemática. Elementos como la identidad étnica y la densidad étnica funcionan como factores protectores, mientras que el biculturalismo y la aculturación representan factores de ansiedad interna. Esto hace que se conviertan en un grupo de riesgo, ya que se ven muchas veces en la encrucijada de compartir y competir con dos referentes culturales. El familiar, que por lo general se vive en casa, y el que se vive en la calle y en el centro educativo, con lo cual el proceso de adaptación, de convivencia e integración se convierten en un conflicto. En esta parte, depende de cómo la sociedad de acogida en los diferentes niveles del Estado español actúe. En políticas sobre estos temas, depende igualmente de la concepción y práctica de quienes dirigen y ejecutan las políticas en estos niveles. Estas políticas, por tratarse de problemas, entre otros, que tienen que ver con lo relacionado con la cultura, deberán tener un conocimiento, interpretación y práctica de dónde está la raíz con conocimiento racional de esta cultura de origen. Se debe tener claro que conceptos y prácticas relacionados con la multiculturalidad no tienen que ver con los procesos de integración, todo lo contrario. Tienen que ver con la aceptación tácita de una diferencia entre inmigrados y nativos que les mantiene y mantendrá, en cierto sentido, diferentes. En cambio, la interculturalidad se refiere directamente a lo esencial de la integración, el desarrollo de las capacidades de los inmigrantes y nativos para una interacción fluida y no conflictiva en los contextos de la vida cotidiana. La integración cultural e identitaria de los hijos de los inmigrantes son partes importantes de la interculturalidad ligado al derecho de mantener sus propias culturas. Enviar un saludo a mi familia, a mi madre, a mi esposo y a mi hija en Ambato. Mi familia en Ambato está. Robalino, la familia Robalino, especial a mi madre y a mi niña. Y muchos saludos en Cuenca, Quito, Guayaquil y pues un cordial saludo para todos allá, un fuerte abrazo y que pasen muy bien. Adiós, muchos besitos para todos. Venga, adiós. Gracias. Mandamos un fuerte saludo a la provincia del Chimorazo, a la ciudad de Río Amba, a mi familia, a la familia Cova Huilcapi, a todas las familias que se acuerdan en Quito. Desde aquí de Madrid, muchos saludos. Un saludo especial a la ciudad de Ambato, la ciudad de Flores y Frutas, desde aquí de Madrid. También pues deseando que el presidente que sea electo sea el mejor para el bienestar de todos. Gracias y adiós. Saludos a todos. Pues les estoy deseando un saludo a todos mis padres, a mis hermanas y a esa gente linda de Manaví, de 24 de mayo, que estén pasando bien. Gracias. 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 Gracias.